¡Gallos! ¡Gallos! Soy gallo, gallo blanco, siempre seré fiel A mi equipo le encantaré, la igual querétaro en la piel Y por el vivo, y por el vivo, y gallo moriré Mis colores blanco, negro y azul Mi vida al cielo le encomiendo Y el escudo que yo defiendo Es del Querétaro Fútbol Club Y el escudo que yo defiendo Es del Querétaro Fútbol Club ¡Gallos! ¡Gallos! ¡Vamos gallos! ¡Vamos a ganar! Poniendo corazón y entrega, el orgullo hay que mostrar La alegría del gol que espera Poniendo corazón y entrega, el orgullo hay que mostrar ¡Y dale, Gallos! ¡Vamos a ganar!